Wow, let's go, yeah, yeah, yeah Mami no venga ni rores, porque cometiste varios errores Yo ya no creo en tus roles, estás sacada por tus mald'amores Mami no venga ni rores, porque cometiste varios errores Yo ya no creo en tus errores, estás acabada por tus mald'amores ¿Cómo voy a tapar estas heridas? Tengo mucho tiempo y poca vida Ya no voy a hacer nada que me pidas No quiero tu amor, menos tus mentiras Let's go, nuevo motor y doble tracción Una nueva bitch llamó mi atención Estoy sufriendo falta de atención ¿Qué te pasó? ¿Qué estás de vuelta? Te salieron mal las cuerdas Me rompiste y no te diste cuenta Hasta que no estaba, no te diste vuelta Ahora vienes y me ves Ya no le temen mi ex Me viste tirado de ex Quiero sentir lo que es Ahora vienes y me ves Ya no le temen mi ex Me viste tirado de ex Y quiero sentir lo que es Borracha y viniste en la madrugada Solo así te dio la cara Ya rompimos todo y la cosa está cara Ya no quiero volver a jugar más cartas Mami no vengan ni roles Porque cometiste varios errores Let's go, yo ya no creo en tus roles Estás sacada por tus mal de amores Mami no vengan ni roles Porque cometiste varios errores Yo ya no creo en tus errores Estás acabada por tus mal de amores ¿Cómo voy a tapar estas heridas? Tengo mucho tiempo y poca vida No, no voy a hacer nada lo que me pidas No quiero tu amor, menos tus mentiras No, 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 menos tus mentiras Tu amor, tu amor, menos tus mentiras Ok, let's go, let's go Mami no vengan ni roles Let's go Let's go Let's go No, no, let's go Ok, let's go Yeah, yeah Oh my God ¡Gracias!